Los hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades se presentaron a las afueras de ese establecimiento comercial en el barrio El Parnaso. Desconocidos, según algunos testigos, llegaron hasta este punto y al parecer en un intento de rubo a un ciudadano que iba llegando al lugar, sacaron un arma de fuego. La víctima reaccionó y los presuntos delincuentes desenfundaron el arma, ocasionándole una herida al ciudadano de aproximadamente 45 años, quien en medio de su estado de salud decidió en su propia camioneta trasladarse hasta la clínica Magdalena para recibir atención médica. Hasta el centro asistencial, como se ve en estas imágenes, llegaron los familiares de la víctima y las autoridades. El mayor Alejandro Torres, comandante del primer distrito, inspeccionó el vehículo mientras hombres de la SIJIN llegaron hasta el lugar de los hechos para recopilar la información y poder esclarecer y capturar a los responsables de este hecho delictivo que preocupa a los ciudadanos, quienes argumentan que la inseguridad en la ciudad ha aumentado en las últimas semanas. También en la zona hay instaladas varias cámaras de seguridad, videos que están siendo revisados por las autoridades para lograr identificar a los presuntos delincuentes quienes se movilizaban en una motocicleta.